Y ya nos metemos en el tema, en el otro rapal. Dale, dale, dale. Parate, Rodri, por este ganado. Báncátelo, por favor, vení, Rodri. Señores, los bifocales. Escriba Nadia. Yo le digo, con buena onda le digo, Lucis dice que sos un pirata. Ah, vos metiste el dedo en la llaga. Y bueno, para eso me trajeron acá también, ¿no? ¿Qué dice? Que cuando nos crucemos en los pasillos y lo salude, me lo responda. Cuando me lo crucé, me saluda Payares, nada más. Los quiero a todos. ¿Lo ignorás? Si nos cruzamos en un pasillo, Vanadía. A ver, no salís vivos. No respondo de mí. No respondo de mí. Si nos cruzamos en un pasillo, Vanadía. No, no nos lo cruzamos. Cruzate de vereda. Porque vas a conocer al rigor que no se cruza de vereda. Pero ¿cuándo te lo cruzaste en un pasillo? ¿Eh? Que no se cruza de vereda. No, pero no quiero que después... No, después de eso ya me he sorprendido. ¿Está bien, Rodri? Si yo lo picoteo rápido. Esto. Si yo lo picoteo rápido. Y después quería que el pico lo cruzó más. No, si el puro huele con... Si me cruzás y yo te picoteo rápido. Pero paré, ¿qué pasillo no lo saluda? Acá nos cruzamos un montón de veces. ¿Por qué les traes bien? Pero yo no me veo. Ah, yo no lo vi nunca. Vamos a dar cuenta. Chicos, él trabajaba con Brenda. En Quiero, los dos, con su vida. Yo sabes que siempre pensé que nos saludabas. Yo no lo saludaba. Yo no lo saludaba. Yo no lo saludaba. ¿Qué ojo? No, uno a veces... No por defender a mi compañero, pero lo defendería siempre. A veces no ves. Pero de verdad a veces uno no... Acá la verdad que Canal 13 es enorme. Es un lugar enorme. Es un lugar enorme. Te cruzás con un montón de gente y a veces no reconoces. Pero mirá cómo registró que no lo saludaba. No, Vanadía, pero de verdad, tenés un problema con esa carita de bueno, que yo creo que es lo que te juega en contra en el sentido que... Uy, dice Akali, dice Akali. Que me parece que en el fondo sos un peligro. Sos un... Invergüenza, bandido, atorrande. Eso le va a cantar después. La chica Brenda le va a cantar. Te descuidaste, dormiste, ya es tarde. Le va a cantar. Y ahora que me puse buena... Ya está buena, ¿verdad? Ya está buena, pero se va a poner más buena. Y ahora que me puse buena, ya es buena. Y ahí va a ser. Yo te voy a decir una de mis predicciones que nunca se cumplen. ¿Cuál? Vanadía y Brenda vuelven. Para mí, él cuando agarra la ruta de la libertad no vuelve más. Mucha historia. La ruta de la libertad es corta, chiquita. No, y adentro es larga. Enseguida. No te dejan salir. La ruta de la libertad. Y ellos van a quedar en remojo un tiempo. Exacto. Ah, ellas sí. Van a quedar en remojo. Van a quedar en remojo. Eso sí, dejadlo en remojo un poco. El tema es cuando ella se dé un pico con hora. Un verano de pirata. Un verano de pirata. Ah, la contaron. ¿Sabes qué es lindo contar? ¿Acá de mí? ¿Cómo fue la historia de amor entre ellos? Ah, me qué lindo. ¿Me acordás que nos la contaron hoy antes de salir? Sí. Contalo, contalo.